Revisemos un caso similar con las clases wrapper o envoltorio, concretamente con el íntegre, que trabaja con los valores enteros. En la línea 5, creamos una instancia de íntegre con el valor de 127. Lo mismo en la línea 6 para la variable i2. Y para la variable i3, utilizamos el constructor de íntegre, pasándole el valor de 127. En teoría tenemos tres diferentes objetos, pero que tienen el mismo valor, 127. Probemos qué tal funciona. Nos dice que i1 es igual a i2, y que i1 no es igual a i3. Una vez más, el operador de igualdad trabaja sobre referencias. i1 es una referencia que apunta a un objeto del tipo íntegre. Lo mismo con i2, pero lo que sucede es que tenemos algo similar al pool de strings, con los wrappers, concretamente con los íntegres. Valores de menos 128 hasta 127 están creados en la máquina virtual. Estos objetos, al ya estar creados, cuando se intenta crear nuevas instancias, simplemente se retorna la referencia a estos objetos ya previamente creados. Por lo tanto, las variables i1 y la variable i2 apuntan al mismo objeto. Para el caso de la variable i3, se está creando explícitamente un nuevo objeto. Una alternativa para obtener un objeto íntegre a partir de un valor primitivo, es con él, con la utilidad del valueOf, íntegre.valueOf. Con este cambio no encontramos ninguna diferencia. Revisemos otro valor. Este sería un caso muy similar, con las referencias i4, i3, i6, i4 con el valor, y todas con el mismo valor, 128. ¿Cuál es el resultado? i4 es diferente a i5, y también es diferente a i6. 128, al estar fuera del rango de aquellos objetos que ya están creados en el JVM, lo que se hace en este caso es crear nuevos objetos. Y al ser nuevos objetos, ambas diferencias apuntan a objetos diferentes. Y el operador de igualdad nos da como resultado falso en ambas comparaciones. En cambio, si utilizamos el método equals, las comparaciones son equivalentes, los objetos son equivalentes. Una razón más para utilizar equals, cuando manejamos objetos wrapper o envoltorios de tipos primitivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!